Hola buenas, aquí Alex y yo os traigo un nuevo vídeo, os voy a explicar cómo conseguir ver los 10 reflejos espectables, los 10 fantasmas que necesitamos ver para conseguir una tarjeta de visita a completar un desafío de los que hay. Entiendo que para hacer esto tenéis que estar todos familiarizados con el easter egg porque todos se van consiguiendo hasta que llegas hasta el final del easter egg prácticamente, así que si no tenéis ni idea de cómo se completa el easter egg os recomiendo que os veáis mi vídeo que os dejaré en la descripción porque es completamente necesario entenderlo y saberlo y para no hacer esta guía una guía como si fuera del easter egg daré por entendido que conocéis exactamente cómo funciona el easter egg y todos sus pasos. Para que quede claro hay 10 fantasmas o 10 espectros que tenemos que visitar, 5 los visitaremos de manera normal cuando queramos completar el easter egg y 5 son fantasmas o reflejos que van aparte, entonces aquí os enseñaré todos ellos, tanto los que forman parte del easter egg como los que no para que los veáis y los diferenciéis y entendéis cómo hacerlo paso a paso. Una vez hemos construido la máquina esa o el objeto para poder ver a los espectros nos aparecerá el portal aquí en la zona de speedcola y tenemos que venir aquí al lado de la máquina donde se compra la armadura para ver el primero de los fantasmas que no forma parte del easter egg. Es importante que siempre hagáis primero los fantasmas que no forman parte del easter egg o que como mínimo no completéis todos los que forman parte del easter egg pero entonces el portal se moverá de ubicación y ya no podréis ver a los fantasmas que os tocaban. Por lo tanto este es el primero de los dos que podemos ver que no forman parte del easter egg, aquí tenéis otro de los que forma parte del easter egg, llevamos uno y uno. El segundo fantasma de los que pertenece al easter egg está aquí al lado de la máquina esta de desafíos. Entonces yo ahora antes de hacer el tercero para completar este paso el easter egg y que el portal me cambie de ubicación, antes de hacer este tercero tenemos que completar el segundo de este portal que no corresponde al easter egg. Vale, que ahora os enseñaré donde está. Si seguimos por aquí y llegamos a la zona del spawn, vamos a ir donde está como ese guerrero abatido con el arma especial y aquí podremos activar el reflejo que nos falta de los que no forman parte del easter egg. Entonces ahora sí, como yo ya he completado todos los espectros, todos los fantasmas que formaban parte de esta localización del agujero negro, de la anomalía, vale, ya me voy a la parte de abajo y completo el tercer fantasma que forma parte de este parte del easter egg. De esta manera ya llevaremos tres fantasmas de los que forman parte del easter egg y dos de los que no forman parte del easter egg pero que necesitamos también para que nos den el desafío por completado. Los siguientes fantasmas nos van a aparecer una vez hayamos completado las cuatro mejoras diferentes del arma y las hayamos disparado contra esta máquina. De esta manera conseguiremos hacer que spawnee la anomalía aquí fuera. Una vez la activamos, vamos a venir a la zona a la que estoy leyendo yo. Aquí solo hay un fantasma que forma parte del easter egg y un fantasma que no forma parte del easter egg. Entonces es súper importante que hagáis primero el fantasma que estoy haciendo yo, que es el que está aquí fuera. Vamos a tener que venir a la zona donde impacta luego la bala del cañón y aquí justo debajo veremos como estos dos fantasmas hablan sobre guardar la bola esa dorada aquí encima del árbol, etcétera, etcétera. Entonces una vez tengamos esta anomalía sí que podemos ir a activar la otra, los otros fantasmas que son los que forman parte del easter egg. Como podéis ver aquí ahora activaremos este fantasma y ya llevaremos siete fantasmas, nos quedarán solamente tres, los cuales serán todos en el mismo portal. Una vez lleguemos al final de todo del easter egg y estemos aquí donde spawnea el último portal de todos, podremos completar los tres fantasmas que nos faltan. Aquí hay uno que forma parte del easter egg y dos que no. Entonces lo más importante es que no completéis primero el de Borgov porque si no os llevará ya a la lucha final. Así que lo primero que tenéis que hacer es completar estos dos que ahora yo os enseño. El primero de estos dos está otra vez cerca de la zona de los desafíos, esta vez está un poco más cerca, justo aquí a la derecha nos aparecerá este fantasma. Y aquí están los dos hablando sobre el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces el segundo que tenéis que activar antes de activar el de Borgov es el que está aquí fuera, en la zona del estanque, tal y como veis aquí. De esta manera tendréis nueve desafíos completos, solo os faltará uno más que es el último de todos, el de Borgov, el que se usa para activar la batalla final contra el boss. Así que esto ha sido todo chicos, con esto tenéis los 10 fantasmas, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Como siempre dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.